Es mucho su presencia, valoro mucho lo que ustedes hacen, que es mantener el trabajo que nosotros realizamos en la Dirección de Mantenimiento Urbano, dándolo a conocer a la ciudadanía en beneficio de las y los chihuahuenses. Yo desde que entré me dediqué a la tarea y a cumplir la convenio que me confirió el alcalde Marco Bonilla, de tener unos muy buenos resultados y que todo salga en tiempo y forma en el proyecto de alumbrado público principalmente. Pero Mantenimiento Urbano está con la Subdirección de alumbrado y con la Subdirección de Espacios Públicos. Yo estoy trabajando día a día para que el proyecto salga y tenga muy buenos resultados. Karen estaba aquí, estaba pendiente de ustedes. Yo creo que es un enlace muy eficaz, muy diligente en la labor que ya hace. Y también, pues bueno, me reitero a sus órdenes y les traigo buenas noticias. El día de hoy ya alcanzamos 120 colonias en Chihuahua Capital que ya cuentan con la reconversión tecnológica a Aliad. Estas 120 colonias, las últimas que fueron, son las colonias tecnológico, Ferrocarrilera, Barrio del Norte, Arroyos, la primera y la segunda etapa, Avícola 1 y 2, primera y segunda etapa. Mechor Ocampo, 2 de octubre, Rodolfo Fierro y Vida Digna. Asimismo, quiero informarles que vamos muy bien. Ya son más de 33 mil luminarias que se han colocado. Esto trae un beneficio de más de 480 mil ciudadanos de la capital. Esto es algo muy significativo porque estamos hablando de un poquito más de una tercera parte que ya tiene beneficios de esta reconversión a Aliad. El tener esta reconversión a Aliad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hace sentir a los chihuahuenses más seguros. Porque como lo dice nuestro alcalde, una ciudad mejor iluminada es una ciudad mucho más segura.